Estoy encantada de estar aquí con ustedes nuevamente, yo soy Mariana Iparrea y los invito a que se queden con nosotros en esta cápsula de MEX News. La Organización Mundial de la Salud pidió evitar creer que la pandemia de COVID-19 ha llegado a su fin ante el levantamiento de restricciones en algunos países. Dijo que este virus sigue evolucionando frente a la población mundial. Recordemos que algunos países como Dinamarca han levantado las restricciones pese a registrar un récord de contagios con la intención de volver a la normalidad. Desde que la variante Omicron fue detectada por primera vez hace más de dos meses, la OMS ha recibido el reporte de 90 millones de casos. Estados Unidos registra un aumento de puestos de trabajo obtenidos, lo cual es un logro para el país dada la situación de la pandemia. Las predicciones eran muy bajas respecto a este tema, pero para fortuna de muchos, Estados Unidos sumó 467 mil puestos de trabajo, muchos más de los esperados. El presidente Joe Biden celebró estas cifras. Aunque la economía estadounidense agregó en total más de 19 millones de empleos, desde el punto más bajo de la crisis de COVID-19 en abril del 2020, todavía le falta recuperar cerca de 3 millones de puestos de trabajo. Entre los principales sectores que contrataron el mes pasado se incluyen bares y restaurantes, servicios profesionales y empresariales y el comercio minorista. Europa atraviesa el momento más peligroso para su seguridad desde el final de la Guerra Fría. Esto fue lo que declaró en Washington el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell. No es alarmismo, son solo los hechos, afirmó por su parte el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, refiriéndose a que muchos temen por una posible invasión rusa en Ucrania. Espero que hayan disfrutado tanto como yo estas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Max News.